Buen día, estimados amigos. Continuamos con estos videos que intentan informar respecto a la impugnación realizada por el PIT-CNT, el Frente Amplio y la Intersocial respecto de determinados artículos de la Ley de Urgente Consideración, 19.889, denominada popularmente LUC. Una de las posiciones que se impugna refiere a la legítima defensa. En lo sustancial, esta norma dice, Se haya exento de responsabilidad penal el que obra en defensa de su persona o derechos, o de las personas o derechos de otro, siempre que, Primero, la agresión sea ilegítima. Exista una necesidad racional del medio empleado para repeler el daño. Es decir, debe existir una proporcionalidad, una racionalidad en el medio empleado para repeler la agresión. Si una persona te agrede, por ejemplo, con un arma blanca, con un cuchillo, no existirá racionalidad si vos intentas repeler la agresión con una bazuca. Es muy claro. Es muy claro. Racionalidad del medio empleado para repeler la agresión ilegítima. Asimismo, otro de los elementos para que se dé la legítima defensa es que no hayas provocado la agresión. Por ese mismo motivo, la agresión es ilegítima. Entonces, la agresión debe ser ilegítima. Debe existir un uso racional del medio de que se trate para repelerlo. Asimismo, debe existir una proporcionalidad para defenderse. Es decir, depende de la agresión, como yo me defiendo. Asimismo, la norma nos habla de que también existe legítima defensa cuando una persona defiende la entrada de su domicilio, de su casa o de su casa o de sus dependencias. Si existe violencia para ingresar. Es elemental si existe violencia para ingresar. Allí la legítima defensa se presume. Por otra parte, también se presume la legítima defensa cuando actúa un funcionario policial o del ministerio de defensa, un policía o un militar cumpliendo sus funciones y haciéndolo, cumpliendo sus funciones, repele una agresión física o armada contra él o un tercero empleando las armas u otro medio racional en forma proporcional. El que repele el ingreso de personas extrañas con violencia o amenazas en las cosas o personas o con generación de una situación de peligro para la vida o derechos de los demás. Además, allí se establece la presunción de legítima defensa. Es lo que se llama la legítima defensa presunta. Como ustedes pueden observar, no solamente la legítima defensa presunta se estableció respecto al ejercicio de las funciones que le competen a la policía y a los militares, sino también en la situación de los particulares. Si este video te parece lo suficientemente informativo, te sugiero que le des like y te suscribas al canal. Soy Rubén Flores Dapkevicius y me despido hasta nuestra próxima entrega.